¿A quién? Si gano yo me quedo con la tuya ¿Qué es lo que me quedo con la tuya? ¿Qué es lo que me quedo con la tuya? ¿Qué es lo que me quedo con la tuya? ¿Qué es lo que me quedo con la tuya? ¿Qué es lo que me quedo con la tuya? ¿Qué es lo que me quedo con la tuya? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!